A cada uno de ustedes, es un evento importante, realmente todos los que estamos aquí reunidos en algún momento ya tuvimos la participación en algún evento de naturaleza similar, agradeciendo a cada uno de los que estamos de este lado de la mesa, porque sin ellos no sería posible la realización del evento. Es una gestión de reconocimiento. Por otro lado, palabras del licenciado Marcos Castillo López, quien es actual director de la oficina Odeco, Profeco del Estado de Veracruz, Golfo Centro, pues nos ha convocado, nos ha invitado a que hagamos lo propio para ustedes y dar a conocer este programa que es muy importante. Es la Feria Escolar Regreso a Clases 2023, la cual en el municipio de Córdoba va a tener efecto el día 14, 15 y 16, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Estaremos arrancando actividades y bueno, el objetivo es precisamente procurar los intereses económicos hacia nuestras familias cordobesas. Hay la oportunidad de ayudar, hemos sido partícipes en algunas otras presentaciones que se han dado con anterioridad y eso nos mueve y nos motiva porque hemos sabido, son sabedores que ha habido resultados muy positivos, muy excelentes, una participación bastante nutrida de nuestros consumidores. El regreso a clases está pactado y convenido a través del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el día 28 de agosto, entonces estamos en un buen tiempo de dar a conocer y agradeciendo nuevamente a sus medios la oportunidad de comunicarlo a nuestra población, a nuestros consumidores por parte del Profeco, que tengan la seguridad que vamos a estar para apoyarlos, que estamos en coactivancia con la Canaco para que se reactive, como bien decía el presidente de la misma, la economía es importante que sea economía local, consumo local, debemos fortalecerlo y tenemos una